El próximo bono está basado sobre nuestra estrategia omnicanal. Ese es el Bono Fondo Global. El Bono Fondo Global le permite tener una participación especial en el gran juego. El Fondo de Bono Global está compuesto por el 8% de todos los pedidos de clientes y distribuidores de todo el mundo. Así que, como todos los pedidos omnicanal realizados por personas que compran productos directamente de la compañía o de otros sitios web de comercio electrónico o otros puntos de venta potenciales en otros países donde la oportunidad de distribución aún no está disponible. Este Bono de Fondo Global se divide en 10 grupos separados y es compartido entre todos nuestros distribuidores de rango A6 hasta A16. Por ejemplo, cuando alcance el rango de A6 con $10,000 en volumen de ventas, recibirá una participación en el grupo de A6. Y con cada avance de rango adicional, también ganará una participación adicional en el grupo correspondiente. Como puede ver, a medida que avance de rango, muy pocos participarán en los grupos superiores, dejando la mayor parte del ingreso a aquellos con los rangos más altos. Es por eso que dije que ahora tiene una participación especial en el gran juego. Todos los demás bonos de nuestro plan de compensación son pagados en función del volumen de ventas de su propia organización de ventas, pero el Bono Fondo Global le paga en función del crecimiento y las ventas de todos nuestros productos en todos nuestros países en todo el mundo. Ganar participaciones en el Fondo Global equivale a tener capital en la empresa porque sus ingresos están vinculados al crecimiento global y el éxito de toda la empresa y no solo a su propia organización de ventas. Se le pagará de acuerdo a su rango pagado actual. Así que mantenga y avance de rango para maximizar ese fondo.